Estoy seguro que sabéis que algunos hábitos como fumar o exponerse excesivamente al sol pueden causar cáncer. Pero esas no son las únicas cosas que hacemos de forma habitual que pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer. El cáncer es causado por cambios en el ADN celular, algunos de estos cambios se transmiten por vía genética mientras que otros pueden ser causados por factores ambientales como pueden ser sustancias químicas o situaciones cotidianas que podríamos considerar como carcinógenos. Por eso atiza el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer las 8 situaciones cotidianas, pero seguro que sorprendentes, que quizás no sabías que eran cancerígenas. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Y tras este importante mensaje, el primer factor de riesgo del que quiero hablaros es el consumo excesivo de azúcar. Estoy seguro de que ya sabes, porque lo has escuchado más de una vez, lo malo que es el azúcar ya que se relaciona con la obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes y ahora también con el cáncer. Según un estudio realizado en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, el elevado consumo de azúcar de las dietas occidentales actuales puede incrementar el riesgo de cáncer de mama. En este estudio se observó que los niveles de azúcar en ratones, equivalentes a los que consumimos en las dietas occidentales, provocaba un mayor crecimiento tumoral. El culpable de que esto suceda parece ser la fructosa, ya que incrementa los procesos inflamatorios, por eso es importante limitar el consumo de azúcar, que como ya sabéis es un 50% glucosa y un 50% fructosa, evitando las bebidas azucaradas, los endulzantes de mesa como el azúcar o la miel, los pasteles, las golosinas y los postres. El segundo factor que incrementa el riesgo de padecer cáncer es el consumo de alcohol. Y los investigadores calculan que el 5% de todos los nuevos casos anuales de cáncer en todo el mundo y el 6% de las muertes anuales por cáncer se deben directamente al consumo de alcohol. El alcohol está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de mama, colorectal, esofágico y de hígado, así como con cánceres de boca y garganta. En un estudio llevado a cabo en 2018 se observó que la descomposición del alcohol en el cuerpo puede liberar una sustancia química que daña el ADN de las células madre de la sangre, lo que puede provocar cáncer. En tercer lugar hablaremos del déficit de vitamina D, ya que según los investigadores del Centro Oncológico Mores de la Universidad de California en San Diego, aproximadamente 250.000 casos de cáncer colorectal y 350.000 casos de cáncer de mama podrían prevenirse en todo el mundo aumentando sencillamente los niveles de vitamina D3. Los investigadores examinaron la asociación entre la vitamina D y el cáncer analizando los niveles de vitamina D3 en suero sanguíneo y vieron que cuanto menor era el valor de vitamina D3 mayor era el riesgo de padecer cáncer colorectal y de mama. Pese a esto recuerda que demasiada luz solar puede ser perjudicial para la piel y que lo mejor es medir los valores de vitamina D3 en sangre y si están bajos tomar algún tipo de suplemento. El cuarto factor de riesgo es el óxido de zinc presente en algunos protectores solares. A estas alturas de la vida todos sabemos que la radiación ultravioleta del sol puede provocar cáncer de piel. Pero, ¿sabías que algunos protectores solares también pueden aumentar el riesgo de cáncer al dañar las células? Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri comprobó que cuando el óxido de zinc se expone a la luz solar sufre una reacción química que podría liberar moléculas inestables conocidas como radicales libres. Estas moléculas intentarían unirse a otras moléculas y en este proceso podrían dañar el ADN de las células, lo que podría aumentar el riesgo de padecer cáncer de piel. Los investigadores afirmaron, sin embargo, que las pruebas sobre un posible riesgo de cáncer por el óxido de zinc están en etapas iniciales por lo que recomiendan continuar usando protector solar en lugar de renunciar a cualquier tipo de protección cuando nos exponemos al sol. El quinto factor de riesgo que debemos comentar es trabajar en turno de noche, ya que algunos estudios relacionan el trastorno de los ritmos circadianos que provoca trabajar por las noches con un mayor riesgo de cáncer. Los investigadores creen que este incremento puede tener relación con la disminución de la inmunidad y la inflamación de bajo nivel. Y aunque no siempre se puede elegir el turno de trabajo, si tienes la opción es mejor trabajar de día ya que existen estudios epidemiológicos que pusieron de manifiesto que las mujeres que trabajaban durante la noche, como por ejemplo enfermeras o auxiliares de vuelo, tenían un mayor riesgo de cáncer de mama que las mujeres que no trabajaban de noche. En sexto lugar encontramos las carnes y pescados cocinados a alta temperatura que aumentan el riesgo de cáncer colorectal y de próstata. Freír en una sartén o asar a la parrilla sobre una llama abierta puede provocar la formación de unas sustancias químicas llamadas aminas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos que se han relacionado con el cáncer en animales según el Instituto Nacional del Cáncer. Un estudio publicado en la revista Carcinogenesis vio que cocinar carnes rojas a altas temperaturas, especialmente freírlas, puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata avanzado hasta en un 40%. En séptimo lugar quisiera hablaros de los implantes mamarios en mujeres. Ya que según un estudio de 2018 pueden aumentar el riesgo de un tipo raro de linfoma llamado linfoma anaplásico de células grandes. Este tipo de cáncer no es propiamente un cáncer de mama, ya que los linfomas son cánceres que surgen de las células del sistema inmunológico. Aún así el riesgo general de este cáncer, incluso entre las mujeres con implantes, es muy bajo. Los investigadores calcularon que por cada 7.000 mujeres que se colocan implantes mamarios, una desarrollará este linfoma cuando tenga 75 años. Y en octavo y último lugar cabe mencionar el sedentarismo, pues según el Journal of the National Cancer Institute, la inactividad se relaciona con enfermedades cardiovasculares, obesidad y por supuesto cáncer. Se ha comprobado la relación entre el tiempo total que permanecemos sentados y un mayor riesgo de padecer cáncer. Por eso asegúrate de moverte todos los días, ya que el ejercicio, como no me cansaré de repetir, es extremadamente importante. El ejercicio aporta oxígeno y flujo sanguíneo a los músculos y órganos, lo que aumenta la renovación celular y mejora la eliminación de desechos. Un estilo de vida sedentario nos deja sin este importante aporte de oxígeno y sangre extra tan beneficioso para el mantenimiento de una buena salud. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías todos o alguno de estos factores de riesgo? ¿Evitas el azúcar y haces algo de ejercicio? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase PROMETO HACER EJERCICIO, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la vitamina D3 y la verdadera razón de su deficiencia que puedes verlo ahora haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Bisantica Bueno que nos comenta que toma la vitamina D y vitamina B12 desde hace unos 3 años y que está estupendamente. Son dos de las vitaminas que yo mismo tomo. Un saludo. Y Mari Carmen Ariza ¿Qué pregunta qué cantidad deberíamos tomar de vitamina D3? Y me parece tan interesante y tan importante que creo que voy a preparar un nuevo vídeo sobre eso. ¿Qué os parece? Dejadmelo en los comentarios. Un fuerte abrazo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos gracias por colaborar en la comunidad. Sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis. Pues realmente ayuda mucho a que el vídeo llegue a más personas. Además aquí puedes suscribirte al canal pues tengo muchísimos otros vídeos que te gustarán y si activas la campanita no te perderás ninguno de ellos. Y aquí puedes ver un vídeo sobre qué ocurre si tomas omega 3 cada día.